Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, donde hoy les traigo una reseña emocionante de un producto increíble que encontré en Amazon. Si eres un amante del cine y te encanta disfrutar de películas y series en la comodidad de tu hogar, este vídeo es para ti. Estoy hablando del mini proyector portátil Wi-Fi Bluetooth, un dispositivo que transformará por completo tu experiencia de entretenimiento. Este proyector cuenta con una resolución nativa de y una increíble luminosidad de L, lo que significa que podrás disfrutar de imágenes nítidas y detalladas con una calidad de imagen excepcional. Ya no tendrás que preocuparte por la calidad de la imagen, ya que este proyector te brindará una experiencia cinematográfica en la comodidad de tu hogar. Una de las características más destacadas de este proyector es su capacidad de conectividad Wi-Fi. Esto significa que podrás reflejar de forma inalámbrica tus dispositivos iOS y Android en la pantalla del proyector, lo que te permitirá disfrutar de una proyección cómoda y sin problemas. Además, con su amplia gama de interfaces como HDMI, USB, Avenida, TF, VGA y auriculares de MM, podrás conectar fácilmente varios dispositivos como tu iPhone, Android o Windows. Pero eso no es todo, este proyector también cuenta con conexión Bluetooth y potentes altavoces incorporados. Con el último chip Bluetooth y efectos de sonido de alta fidelidad, podrás disfrutar de una experiencia de sonido inmersiva y envolvente. Imagina ver tus películas favoritas con un sonido de alta calidad, es simplemente increíble. Además, este proyector es extremadamente versátil. Puedes disfrutar de una pantalla enorme de a pulgadas, lo que transformará cualquier espacio en una experiencia cinematográfica. Y con su corrección trapezoidal de más menos grados, podrás corregir fácilmente cualquier distorsión causada por superficies irregulares y lograr una imagen rectangular perfecta. Pero no solo me creas a mí, escucha lo que dicen los usuarios satisfechos. Víctor, uno de los usuarios, comenta, halverdad es que estoy encantado con el proyector. Me vendrá bien para muchas ocasiones, como reuniones familiares o incluso para una noche de cine en casa. Y Cristóbal agrega, ¿un proyector con estas características por euros? Una tomadura de pelo. El precio que tiene ahora, que son euros, es el que debe tener. No os dejéis engañar. Por euros tenéis proyectores infinitamente mejores. En resumen, el mini proyector portátil Wi-Fi Bluetooth es el dispositivo perfecto para aquellos que buscan una experiencia de cine en casa. Con su increíble calidad de imagen, conectividad Wi-Fi y Bluetooth, y su versatilidad, este proyector te brindará horas de entretenimiento sin igual. No pierdas la oportunidad de adquirirlo y transformar tu hogar en un cine personal. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo para obtener más información y aprovechar los descuentos exclusivos en nuestro grupo de Telegram. No te lo pierdas.